Bueno, estamos con el avión de noticias, 15 años, cumple Brilla y definitivamente la labor que ha venido haciendo siempre ha sido avanzando, siempre ha sido creciendo y lo más importante es ayudar a las personas con esa oportunidad de crédito, con esa oportunidad de empezar con un electrodoméstico nuevo, de emprender su negocio, todo esto lo hace Brilla y esta Carolina Willis como siempre que ha venido creciendo también con el Lab Brilla y pues hablemos de este evento, estos 15 años se celebran por todo lo alto. Claro que sí, John Jairo, bueno pues primero que todo buenos días para todos, muy contenta de poder contarles que en este cumpleaños número 15 Brilla tiene una campaña espectacular, se llama 15 años construyendo sueños, es una campaña que inició el pasado 15 de septiembre y va hasta el próximo 30 de octubre donde todas las personas que hayan hecho el uso del cupo aprobado Brilla quedan inscritas de manera automática para la rifa de 15 millones de pesos representados en material de construcción y electrodomésticos para renovar los que tienen su hogar. Pero adicional a eso, por estas compras les estamos dando unas boletas para que lleven a su familia el próximo 30 de octubre al Coliseo La Estancia a nuestro evento El Maravilloso Mundo de Mike, es un evento pensado en la familia, es un evento pensado en nuestros niños que son nuestros invitados especiales, sabiendo que el 31 de octubre pues es el día donde ellos se disfrazan y quieren pasar rico, recoger sus dulcecitos, entonces este espacio es pensado para ellos, para que ellos se diviertan. Y en ese orden de ideas vamos a tener El Maravilloso Mundo de Mike, es una obra de teatro, realmente ha estado en los mejores escenarios a nivel nacional, tenemos un show hermosísimo con más de 32 personajes de Disney, vienen las princesas, viene Encanto, los Minions, viene Poe Patrol, vamos a tener rifas, premios para estos niños que lleven el mejor disfraz, les recomiendo entonces hacer sus compras en su aliado de confianza, reclamar de manera gratuita su boleta y llevar a sus niños disfrazados, esa es como la invitación, que estén dispuestos a reírse, a gozar y a pasar un domingo espectacular en familia. No solamente tenemos estas boletas en nuestros aliados comerciales, sino que, por ejemplo, tú tienes unas boletas que te invito a rifar dentro de las personas que te siguen, para que ellos también puedan gozar de este maravilloso espacio el 30 de octubre. Esto impulsa muchísimo el comercio, porque la gente va a ver como Disney en Popayán, gracias a Abril. Así es, pero más allá de eso sí, obviamente es nuestro objetivo, tenemos unas metas de colocación, pero realmente con este tipo de cierres lo que nosotros queremos es acercarnos a nuestros clientes, generar espacios de cercanía con ellos, darle la posibilidad de mejorar su calidad de vida, y ustedes saben que una de esas maneras es hacerlo a través del entretenimiento y generar espacios sanos con la familia, y eso es lo que les queremos brindar. No solamente un tema de, sí, listo, me compró, pero nosotros queremos generar unas relaciones estrechas con nuestros clientes, y por eso nuestros últimos eventos hemos querido generar cercanía y humanizar lo que nosotros hacemos precisamente con este tipo de eventos. En esta oportunidad, nuestros invitados especiales son los niños, vamos a tener invitados especiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Fundación de la Universidad Autónoma, de FEDAR, ellos van a ser nuestros invitados especiales, niños de fundaciones, niños de escasos recursos, que seguramente no tienen la posibilidad de disfrutar de este tipo de eventos, entonces, pensando en ellos, es que hemos generado, queremos generar calidad de vida, sí, lógicamente, a través de un cupo, que mejora su calidad de vida, a través de productos y servicios, pero también en estos espacios donde gozamos juntos en familia.